Mirá, no lo puedo creer. Hola, ¿cómo se va? No me digas qué es lo que yo sospecho. Están comiéndose un asadito. No, ¿te parece? Voy a correr este plato para no dar... No, por favor, qué envidia, ¿no? Acá todo el equipo está como loco, no lo pueden creer. Lo que pasa es que son las 4 del mediodía y estamos comiendo recién ahora. Por supuesto, chicos, el asadito en buen equipo, con buena compañía, se come a cualquier hora, obviamente. ¿Cómo están? Estamos ensayando. ¿Están ensayando? Esto es un ensayo. Exactamente. Qué lindo verlos, chicos, qué bueno conocerlos, gracias por su tiempo. Bueno, ¿cómo están? Ya los veo felices, disfrutando, y me imagino que preparándose también, ensayando constantemente, contérenme ustedes cómo transitaron este tiempo también, creativo de la banda. No, bueno, ensayando constantemente es una respuesta negativa, digamos. No, 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 no. No, no, no sucede eso, sí. Sí, durante la pandemia, bueno, dentro de los lapsos que pudimos partilizar los tres, estar acá, sí salieron tres canciones, que bueno, es lo último, digamos, que salió, que es Capital, Modalés y Relajemos. Y bueno, con mucha ansiedad por esta nueva, esta vuelta, ¿no? Esta fecha un poquito rara para nosotros, pero bueno, es como una manera de volver como se puede dentro de esta pandemia hermosa. Claro que sí, claro que sí, y me imagino. Chicos, ¿hace cuánto que están trabajando juntos? Son como una trupe, ¿verdad? Hacen todos juntos también, me imagino. ¿Hace cuántos años existe Brule? Estamos viendo videos, parte de la creatividad que tienen también los videoclips. ¿Me escucharon o no? Chicos, alguien le quiere responder. Justo acá, relación, por favor. No se peleen, no se peleen. Sí, le estamos escuchando todo. Somos socios en la vida, prácticamente. Acá estamos en el estudio, que tiene una parte de afuera muy linda, que aprovechamos la pandemia para ponerla a punto, con pastito, una piletita. Y el estudio adentro es hermoso, miren. Hicimos todo pensando en mover más que nada la cultura de acá, de que las bandas también tengan un espacio para poder grabar. Mucho que no había acá en Cipolletti. Se puso re serio igual. Se puso serio. Bueno, acá tengo un ratito. Acá está diciendo algo. Para empezar a hacer chiste, alguien me llama. Voy a tomar vino en el piso. Voy a tomar vino en el piso y vengo después. ¿Puede ser? Claro, bueno, por supuesto, por supuesto que sí. Sí, ahí está. Ay, ¿quién está puteando ahí? No, nadie. Bueno, chicos, escúcheme. Bueno, cuéntenme un poquito de este, como les decía, proceso creativo que tienen también. Y bueno, se aproxima una fecha que los va a poder reunir también. Obviamente están en el Cipolletti, están en esa zona también, que sería lindo poder conocer, ¿no? Si hay asados en ese estudio, hay que ir a grabar ahí, a ensayar. Exactamente. Exactamente. Es la idea, menos, por lo menos ahora no, en pandemia, pero bueno, es básicamente la idea del estudio. Y bueno, en realidad con los chicos somos hermanos. Bien. No sabemos si nuestros padres habrán hecho cagadas, pero no sabemos por qué la vida nos ha reunido tan drásticamente. ¡Qué bien! Y más allá de la relación que hemos cortado con la banda, con la casa de la bodega y el estudio durante la pandemia, por más que no funcione nada de eso, igualmente nos seguimos juntando, digamos. No es que hay una relación de negocio, que claramente la música no es un negocio erraditual. Teníamos que tener un maxiquiosco o un ciber, pero es buena la del Cibro, boludo. Una casa de un video club. Cibro, un video club para el pollo, todo junto. Sí, cibro, un video club para el pollo y nos daríamos plato. Claro, bueno, está perfecto porque, de hecho, bueno, en la cultura igual ustedes nutren de una manera importante también. No me dijeron hace cuántos años están juntos los tres, quiero saberlo. Seis. Seis y monedas. ¿Seis son ya? ¿Seis ya? ¡Mierda! Pensé que me van a decir quince años. Seis años que estamos con Brunner, todo una vida. Realmente un fracaso. No, que quince años. Ni yo tengo quince años. Claro, claro. Están trabajando juntos a full. Quince años como era. Está perfecto. Bueno, eso es importante también. Como un infante. Como haber tenido un infante. Claro. Bueno, bueno. Es importante también el proceso creativo también. Y esa dinámica que generan ustedes, que ya noto, que se genera mucho mejor una sinergia para poder crear nuevos sonidos, buena música y demás. Cuéntenme, aparte de la fecha que se viene, cuáles son los proyectos próximos de la banda. Nuevo bioclip, nuevo tema. Cuéntenme un poquito de eso. Y ahora estamos viendo qué plantar en la huerta que tenemos para lo próximo que se viene. Tenemos una huerta que después podemos mostrar un poco. Podemos hacer un recorrido. Bueno, por favor, muéstrame dónde están. A ver, mirá qué barro. Que me siga la cámara, por favor. Por supuesto. Mirá qué piletón. En el estudio. Acá se ve un poco la pileta. Qué bien. Es viñero. Espero que no se desconecte. Mirá, es viñero. Acá tenemos a Sacha ahí corriendo. Y acá hay una huerta. Me encanta esa hija. Acá prendieron la cortadora. No me diga que está cortando el pasto. No lo puedo creer. En vivo. ¿Estamos todavía? No sé si... Ahí está Nacho con la cortadora de césped. Muy bien. El invernadero. Bueno, se ve el verde y media remera tuya. A ver, a Sacha, que quedó tirado. Bien. Sacha, vení para acá. Creo que está por ahí. Bueno, me encanta. Se ve genial. Se ve genial. Se ve genial, verde, espectacular para poder generar nuevas ideas, buena música. Y con esa energía que tienen me parece que es genial lo que están produciendo. Contame, Iván, contame de la fecha, el 6 de febrero, qué está pasando, qué se va a organizar con eso. Contame de la fecha del 6. Sí. El 6 de febrero vamos a hacer una edición del Zipopalusa. Que lo estábamos haciendo en la casa de la bodega, pero este año se hizo imposible hacerlo en un bar por la capacidad y todo eso. Y lo planteamos, el manager de la bandas sugerió la idea de hacerlo en el autocine de Zipoletti. Sí. Y fuimos a averiguar y todo y nos dieron el ok. Bien. Así que estamos con esto. ¿Cómo? Vamos a estar tocando con Gastón y con Patio, bandas amigas, gente amiga. Así que nada, el horario todavía definido, definido no lo tenemos, pero en redes va a salir. Perfecto. Así que nada, esperamos que vaya gente. Claramente que es una versión un poco particular porque se va a realizar a través de una emisora de FM. Bien. O sea, se va a estar tocando en vivo, pero se transmite la música hacia los vehículos. Por FM, sin delay, sin retardo, nada. Claro, claro. Pero bueno, va a ser una experiencia nueva. La nueva modalidad de este momento de los recitales también. Bueno, perfecto. ¿Qué buenas son sus redes sociales y contacto para que la gente pueda ver su trabajo, por favor? Ah, Brule en Instagram. Brule en Instagram. Brule con B corta. Bien. Buscan en Google y les va a aparecer absolutamente todo porque no hay palabras con Brule. Perfecto, exactamente. Con B corta. Está muy bueno el juego de palabras también. Son mea en alfabet. No, no se preocupen. Chicos, quiero agradecerles muchísimo su participación, conocerlos con esta energía, con esta buena vibra. La verdad que me encantó. Espero que sea con mucho éxito, por supuesto, todo lo que viene con la banda. Nos vamos a ir con el videoclip al fin de Brule. Y bueno, nada, agradecerles, chicos, y que sigan disfrutando de esta tarde, por supuesto. Claro. Muchas gracias a vos por la conectividad. Abrazos a todos, Caín. Nos vemos en la tarde. Abrazos a todos. Abrazos a todos.